¡Suscríbete al canal! Por las noches escucho lo que aún pides mi nombre Pero mi alma ya sé que lo en otra estación Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Es huyendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida Pasajera Después de las luces se apagan las luces Después de las luces se prenden mi ciudad La mitad de la muerte chica me seduce Si me grita al oído que no va a cambiar No va a cambiar Acelerando a 200 por la carretera Chica el tribunal no sé dónde terminarle Tranquilo por la noche sé que nadie me espera Pasa lo que pase yo te suena Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Es huyendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida Pasajera Y esperando que responde y no responde Ya llevo las cuatro horas debajo del sol Por la noche se escuchó el que aún pides mi nombre Pero mi alma ya se quedó en otra estación Nadie lo hace como tú, nadie como mi pantera Es huyendo hacia la luz, buscando paz a mi manera Tal vez cargaré la cruz, tal vez caiga por la acera Tal vez me encuentre enredado en esta vida Pasajera Tal vez Tal vez Tal vez Pasajera Tal vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.